Cuba Información Es una de esas experiencias maravillosas de solidaridad que solo se dan en Cuba y que por darse en Cuba no son motivo de noticias o reportajes en los grandes medios internacionales. Es la historia de no pocos jóvenes estadounidenses, ya más de 250, que se han graduado como médicos en Cuba, becados por el gobierno de la isla en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Damian Zamora, joven nacido en el barrio del Bronx de Nueva York, narraba a la prensa cubana su experiencia. Su proyecto de vida profesional, una vez que regrese a Estados Unidos, es muy distinto al del sueño clasista de no pocos jóvenes médicos del continente. Ejercer en una zona rural, que es donde más me necesitan y donde más útil me sentiré, comentaba. Zamora decía que en Estados Unidos siempre actuará allá como un cubano, porque en Cuba aprendió la ética, el sentido de la solidaridad de la medicina cubana. Jamás podré desprenderme de Cuba, de lo que aquí aprendí, del amor de su gente, de su historia y ejemplo, afirmaba con rotundidad. Y describía la Escuela Latinoamericana de Medicina como un crisol cultural de tolerancia, donde convivió con muchachas y muchachos de Vietnam, Sudáfrica, Estados Unidos o América Latina, con lenguas, creencias religiosas y militancias muy diversas. Pero, ¿una escuela internacional de tolerancia en Cuba no contradice esto un poco lo que todos los días nos cuentan sobre este país y los grandes medios internacionales?